hola hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal para las personas que no me conocen yo soy laura mantilla y el día de hoy les voy a enseñar cómo vamos a preparar un guiso o un hogado para un pollo sudado o para diferentes preparaciones que les voy a ir subiendo poco a poco y les voy a dejar acá bajito el link para que puedan ingresar bueno realmente es muy muy sencillo como pueden ir viendo ahí yo voy agregando todas las cosas a la pica todo yo lo hago de esta manera pero también lo pueden hacer en la licuadora o lo pueden picar con nos aseguramos de que quede bien picado me gusta de esta manera hay gente que no le gusta así como tan molido es lo que tienen que hacer es picarlo en pedazos pequeños para que lo puedan hacer al gusto de ustedes listo ahora lo que hacemos es lo mismo agregar la cebolla y picarla me perdonarán ahí mis uñas pero ahorita con este tema de la cuarentena y todo lo que está pasando pues no me las pude arreglar acá hacemos exactamente lo mismo con la cebolla básicamente sólo es picar las cosas la cebolla el tomate y ya les voy a mostrar el siguiente paso ahora ya en el aceite caliente vamos a agregar el tomate para que se fría muy muy bien y vaya quedando nuestro guiso súper rico seguido de eso le agregamos ya la cebolla también que ya picamos y lo vamos a dejar que se compacte todo lo vamos a revolver para agregarle el color y la sal le agregamos la sal al gusto y lo mezclamos también le agregamos color al gusto pero esto es completamente opcional a mí me gusta agregarle siempre me gusta que quede más rojito obviamente pues ya con el color del tomate y entre el tomate esté más rojito pues más rojito les va a quedar el guiso pero a mí personalmente me gusta siempre ponerle un poco de color bueno y así ya les debe ir quedando este guiso de este hogao súper rico ya lo dejamos ahí que termine de cocinarse y luego lo dejamos enfriar y yo lo que hago es que lo paso a una tacita y lo dejo en la nevera esto me dura a mí aproximadamente una semana en la nevera espero que les haya gustado no olviden dejar su manito arriba y suscribirse